Menos lo que los de los propios, pero yo no, porque realmente... Pilar, que canoas, Ed, cara revolcándose de risa, cara revolcándose de risa, cara revolcándose de risa. Yo... Yo... Yo, Chex, Ed, llévame ese donde quieras, esta noche soy tuyo, cabeza de lobo. Esta noche eres mío, amigo, venga, te voy a llevar a un sitio de una casa abandonada, así que dos puntos de cague. ¿Vale? Arquitos, Ed, no te rayes, es legal usar altavoz, lo que no se puede usar son cascos. No, ya, él me lo ha escuchado y le he señalado, es que no sé, saca el clip, chicos. Pero, es que se ha tenido que ver claramente como el hombre me ha mirado el pecho, si es que el hombre me ha mirado el pecho, hecho sí, me ha dicho, pero eso que es, le he dicho, no, eso es el altavoz que habla. Ese es el altavoz, el altavoz que habla y el hombre, ha hecho sí, me ha mirado al pecho y ha visto la cámara y me ha dicho, sigue. Ansel Blusset están en el directo, te conocen. Espérate, que me voy a meter por aquí, están aquí a la derecha, espérate. Nos vamos a meter por aquí, chicos, nos vamos a meter por aquí. Es que, ¿sabéis lo que ha pasado? Os digo lo que ha pasado, sinceramente, que por aquí era por donde yo tenía que entrar. Por esta calle, ¿vale? Pero ellos están justamente ahí en la esquina. Entonces, si yo vengo y me meto por esta calle, la policía piensa... Albarjenseu te ha mirado el pecho cara golfa guiñando a un ojo. Si yo llego a tirar por esta calle, que es por donde yo tenía que venir, porque yo vengo aquí, entonces yo tenía que haber tirado por esta calle. Pero si yo llego a doblar aquí, ellos se huelen de que he doblado por ellos. ¿Entiendes? Entonces, por eso he decidido ir recto y entrar por la parte de atrás. En plan, para que ellos me vean, me paren, que dónde estás, bien, venga, hasta luego, pum. No, que si yo me meto por aquí, ya le huele chispa y a lo mejor... Hoy no me van a pillar, pero a lo mejor mañana ya le huele chispa a la moto. Arquitos se baja a los escalones y enseña las cascadas, primer aviso. Que no, tío, que eso está a tope de lejos, que ahora es muy pesado. Mirad, chicos, mirad dónde nos vamos a meter. Arquitos se des un pesado, Arquitos, cállate bien, tío. Arquitos, sigues por aquí, amigo, tú ya te has ido, va a descansar. Pilar, que canoas se da ver si van a tirar detrás tuya. No, pero... Arquitos se des, eso es una maravilla grabarlo. Pilar, que canoas se da ver la luz. Cómo raro es que va. ¿Prespergar 90 si de esa moto va bien por caminos sin asfaltar? Sí, va a que te cagas. Ahora lo va a ver, mira cuando lo vamos a meter. Mira cuando lo vamos a meter aquí. Ansel Blue, se dile, te vas a la cadena. Al bargen, se va que te cagas y si no va que te cagas, mezcalito hace que vaya que te cagas sí o sí. KJS Lusliner, se, madre mía. De repente te has metido en un circuito de motocross. De enduro. Mirad que canoas se, Chris Pergar 90 la mete por caminos de cabras. Mira el camino, yo no sé cómo se verá en cámara, porque es que no lo veo, pero... En persona da un miedo que te cagas. Oye chicos, acordaros siempre que por este camino tiro hasta el final y luego me obliga a dar la vuelta. ¿Vos acordáis, no? ¿Vos acordáis que siempre me pasa lo mismo? Que llegamos allá al final y allá al final... Ansel Blue, se, pero el directo se ve PM. Chris Pergar 90, sí, jajajaja, qué guapo loco. El directo se ve guapo, ¿no, amigo? Vea, pues, lo que a mí me gusta. Yo me alegro de que os guste, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Daniel, pues se, jajaja, ya ves. Que voy yo por el camino chungo este. Uy, parate. Por aquí, por aquí. Seguimos por aquí, porque por allí ya he tirado yo otras veces. Y por allí no se puede. Así que, tiramos por aquí. Vamos, vamos, vamos. Daniel, pues se, jajaja, sí. KJS, los Linerset, dicen que por allí aparece el gato con botas. El gato cósmico de Doraemon. Mira, mira esto, mira esto. Por favor, si que ya no hay ni camino. Salam Nosef, se entrecorta la voz. Arquitoset, Robert, ¿sabes que hay un camino de tierra normal paralelo a SXD? Lo sé, lo sé, pero la gracia es meterte por este, amigo, no por el paralelo. Pero la gracia de esto es meterte por ese, no por el paralelo. ¿No va a ver? Espergar 90Set lleva buenas luces. Este, si sigo todo recto, me lleva hasta el final. Albargen, Sef, truco. No, no, calla, calla. ¿Truco? Anclan 9393, Sef, se me ha apagado el móvil. Arquitoset, ten cuidado que eso te lleva a un asentamiento rumano. Albargen, Sef ya, funciona. Anclan 9393, Sef, te ha apagado el móvil.